Hola, no soy el chico que esperabas, solo soy el loco soñador que compone cartas, poemas y canciones. El que no te bajará las estrellas ni la luna, ni tampoco te llenará de promesas para conquistarte. Soy yo, el que no esperabas, el que no tiene sangre azul ni una vida extravagante, el que con robarte una sonrisa se siente el más importante. Ese soy yo, el sentido, el sentimental, el que piense que un pastel de chocolate te puede conquistar, el que sueña contigo, el que se ha conformado con ser tu amigo, por miedo que te puedas alejar, el que piensa en ti, el que te manda una carita por no saber qué decir, el que te envía un mensaje en la mañana para preguntarte cómo estás. El loco soñador y poeta, el que escribe en su libreta muchas cosas para ti, el que tal vez nunca te diga que te ama, pero siempre estará ahí. Soy yo, el que no esperabas, al que nunca mirabas. Gracias. Gracias. Gracias.